Un niño que iba a nacer no podía nacer porque no había los medios necesarios en la isla para llevar ese proceso. Y bueno, en la noche pues, como Alfred Olsen, ponía a disposición de la población de La Gomera este barco para salvar esa vida o para que naciera una nueva vida. Es decir, y bueno, veníamos, estábamos aquí a la una, a las dos, a las tres, a las cuatro de la mañana y así seguíamos y sin dormir. Y bueno, hubo un caso que en la noche se daban hasta dos viajes extras para salvar vidas y todo eso lo hizo Alfred Olsen y a coste cero. Es decir, era más bien un tema humanitario y por apoyar a lo que es La Gomera, ayudar a lo que es La Gomera y el desarrollo de La Gomera empezó gracias a esta línea que la familia Olsen pues llevó a cabo, que es los cristianos La Gomera. Y la verdad que ahí fue cuando La Gomera explotó y hoy es lo que es, una gran isla y donde es una isla de las más bonitas que tiene Canarias, aunque todas son bonitas, incluida la graciosa, pero La Gomera es espectacular.